Uff, me duele tanto la cabeza, te juro que me la cortaría. Ah, tengo la solucion para vos. Nueva Sierra Máster Bay. Chao cabeza, chao dolor. Sandra, Sandra, todo está en Tafirol Migra. La fórmula de Tafirol Migra tiene triple acción. Alivia el dolor, amplia su acción analgésica y potencia su efecto. No te cortes la cabeza. Nuevo Tafirol Migra. Alivia más de un dolor de cabeza.